¡Hola Gamers! Hoy les traigo un nuevo video de otro juego copia de Fall Guys para Android En lo que es tarda en salir Fall Guys y ya no es famoso como antes Pues todavía, he visto que todavía hay, que pues van a lanzar nuevos mapas y todo Creo que se viene una nueva temporada en Fall Guys Pero mientras se deciden a sacar móviles y todo esto, hoy les traigo una nueva copia chicos Esta copia está bastante genial porque es Multiplayer Online Anteriormente quería traer un video de un par de juegos Multiplayer Online que estuve viendo Que la verdad estaba bastante bien Pero hoy les traigo no dos, sino simplemente uno chicos Pero es el mejor, el mejor que he visto Pues que, que tiene pues el modo Multiplayer Online El juego se llama Stormboard Guys Si no estoy mal, que se pronuncia así Está en la Play Store totalmente gratis No está para iOS lastimosamente Solamente para Android Y como pueden ver este es nuestro menú Y aquí tenemos una tienda para comprar pues los coins Que por cierto tengo 400 Y con eso puedes comprar varios personajes chicos Varios personajes que seguramente te gusten Que por cierto también puedes ganar estos Viendo publicidad ya viste O pues ganando pues la partida chicos O siendo el campeón Lo que vamos a entrar ahora mismo es a una partida Y van a ver que tenemos Pues lo que es el Multiplayer chicos Van a ver como empiezan a conectarse los jugadores Por ejemplo ahí tenemos 4 De 32 pueden entrar 32 jugadores Y ya saben como va esto Se van a ir eliminando Pues en cada mapa En cada escenario que tengamos que competir Llevamos 18 De hecho ya cargaron todos los jugadores He visto que tenemos algo así como 6 mapas Si creo que son como 6 mapas No he jugado en todos Así que pues es cuestión de que lo descubran Creo que no todos los mapas se parecen al de Fall Guys ¿Por qué? Porque yo creo que tratan de evitar Esto del problema con los derechos de autor Y que los vayan a eliminar de la Play Store Pero la dificultad y los niveles Están bastante genial De hecho están muy divertidos Aquí está muy complicado Todos son personas reales chicos Algunos se cambiaron el user Otros no Pero todos son personas reales Dios Es que está muy complicado pasar esto Mucho muy complicado De hecho creo que fue La etapa donde más me costó pasar Dios No voy a clasificar No voy a clasificar Lo sé Lo sé Lo sé Todo el mundo lo sabe Debería saltar ¿Verdad? Debería saltar No No me dejó saltar Esto está Muy complicado chicos No Yo creo que no clasifique aquí Y nos vamos a ver En otro mapa chicos Este no se me da muy bien a mi Dios Estaba a punto De pasar Pero creo que ya entendí Cómo va esto Solamente déjame clasificar juego Por favor Te lo pido Déjame clasificarme No Salve 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 Creo que voy a ser el último clasificado Si De hecho falta un poco más Ya bueno Ya vieron que ya Ahí están todos los eliminados De esta partida El juego está genial chicos Les va a gustar muchísimo Gráficamente se ve muy bien Ahí nos vamos a otro mapa Ok Pues Las copias que yo les había traído anteriormente No eran online Si Se parecía muchísimo Pero pues Al no ser online No es tan divertido chicos Jugarlo así Con otras personas Y saber Que de verdad Se pone la cosa interesante Y quieres competir Pues Se pone Se pone bueno el juego Ok 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 Si ganamos Esta La voy a subir completa Puede que cuerte algunas partes Pero Quiero subirlo completo chicos Yo les voy a dejar Como siempre Perdón Que se me va la voz Yo les voy a dejar Como siempre El link De estos juegos En la descripción del video Solamente pesa 20 megas Si Y necesitas Android 5.0 Si no estoy mal Para instalarlo Logramos clasificar Ya solamente Van a clasificar 8 en esta partida Siempre y cuando Obviamente Logren llegar a tiempo Esa está Con el User Todavía Original Supongo que Tal vez es su primera partida Y está Probando el juego Ok Somos muy pocos Los clasificados Yo creo que Esta ya es la última Ronda Y La tenemos que ganar De hecho Nos tocó El mismo Mapa Del principio No Pero ya aprendimos Como Como pasarlo Todos los mapas Tienen su grado De dificultad Chicos Todos los escenarios Creo que La clave es ir Por este lado Si Ups No Revive amigo Revive Revive Yo creo que La idea es Aprenderse Los patrones Del juego Si De hecho Nos fue Muchísimo mejor En esta Que en la primera La primera Fue una Total vergüenza Ok Deberíamos Si Ganamos De hecho Ganamos Porque fue La última prueba Bueno gamers Yo voy a dejar El video Aquí Espero que Les haya gustado El video Y si fue así No olviden Apoyarlo con Un like Y descarguen Ok El juego Está muy Divertido Les va a Gustar Muchísimo Así que Nos vemos Gamers En un Próximo Video Se despide Su amigo Ultra Como siempre Hasta la Próxima Chau 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 Chau